GeoGebra es una herramienta digital muy útil, yo lo considero así para la matemática se puede utilizar en la enseñanza de la geometría el álgebra, cálculo, también en estadística, física, química o sea, podemos utilizar esta herramienta como un apoyo pedagógico actualmente GeoGebra es utilizado en varios países durante el proceso de enseñanza-aprendizaje para nuestros estudiantes entonces, lo recomiendo porque aquí en Francia tuvimos la suerte de experimentar con GeoGebra y también pudimos tocar la matemática y eso es lo que es importante de este software que sirve para que nuestros estudiantes toquen y experimenten de cierta manera la matemática en forma más significativa Con GeoGebra podemos analizar los conceptos de figuras y cuerpos geométricos también podemos tratar conceptos específicos por ejemplo, parábola, elipse, circunferencia si nosotros, por ejemplo, trabajamos el concepto de parábola analizamos la definición y nos dice que es todo el conjunto de puntos que son equidistantes a un punto llamado foco y a una recta llamada directriz En este gráfico ya tenemos dibujado el foco y la directriz que son los elementos base sobre los cuales vamos a tratar de ubicar los puntos de la parábola para dibujar todos los puntos que equidistan del foco y de la directriz necesitamos ubicar un punto móvil sobre la directriz este punto se va a mover y de acuerdo a su movimiento va a generar un conjunto de puntos lo primero que hacemos es construir la mediatriz entonces seleccionamos el foco y nuestro punto móvil ahora vamos a determinar todos los puntos que se encuentran a igual distancia podemos notar que acá este es nuestro punto móvil va a generar un movimiento de la recta que es nuestra mediatriz para obtener todas las distancias sabemos que las distancias son las rectas se trabajan con rectas perpendiculares entonces nuestro punto móvil y nuestra directriz en este lugar se encuentran los puntos que van a pertenecer a la parábola entonces lo vamos a indicar como la intersección de las dos rectas de la mediatriz y de la directriz entonces nos quedaría un gráfico así para que podamos notar nosotros establecemos el rastro y podemos obtener la parábola de esta manera o también podemos establecer el rastro de puntos y así queda más claro la definición de lo que es la parábola y su construcción la parábola de la parábola Gracias.